En lo que para economistas de diversas latitudes se trata de una extensión de la crisis financiera global que estalló el 15 de septiembre de 2008, con la quiebra de Lehman Brothers, esta vez trasladada al sector público, el mundo vive otra vez momentos de volatilidad y especulación en los mercados, riesgos inflacionarios y lo que es más grave, la posibilidad de entrar a un nuevo periodo recesivo, la temible doble recesión. A poco más de tres años de aquel suceso, los miedos entre los inversionistas han renacido, esta vez como producto sobre todo del incumplimiento de Grecia al férreo programa de austeridad impuesto por el FMI, la Unión Europea y el Banco Central Europeo, a cambio del paquete de ayuda por 110 mil millones de euros que le fue autorizado en mayo de 2010.